Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una cinta tenemos Sesión 9, film dirigido por Brad Anderson y protagonizada por David Caruso, Stephen Gevedon, Paul Guilfoyle, Josh Lucas y Peter Mulan. Con una duración de 100 minutos del género terror y thriller fue estrenada en el 2001. Esta historia comienza con la compañía Azmad de eliminaciones ganando la licitación para el trabajo de remover toda la basura de este hospital abandonado. 5 tipos, Phil, Gordon, Mike, Han y Jeff se propusieron completarlo en solo una semana para ganar un bono de 10.000 dólares. Y mucha ambición tiene este grupito, porque se pasan todo el tiempo hablando y moviéndose por un lugar, en vez de limpiar el sitio. La cosa es que es un trato decisivo para el propietario Phil, quien tendrá que cerrar la empresa si no lo hace. Pues nada, otra cosa, porque entre que uno escucha cintas, el otro tiene miedo a la oscuridad y hay otro que es imbécil, pues nada, así va el negocio. En la ubicación real abandonada del hospital estatal, Danvers, el edificio y la ubicación generan la mayor parte de la tensión inicial durante la primera mitad. La mayoría de los accesorios y elementos utilizados a lo largo de esta historia existían en el Bonner Medical Building, allí en el campus antes de que comenzara todo. Todos ellos hacen un intento por eliminar el asbesto del hospital psiquiátrico abandonado y su equipo incluye a Mike, un desertor de la escuela de leyes que conoce la historia del asilo, Phil, que está lidiando con su dolor por una ruptura reciente, Han, adicto al juego, y Jeff, el sobrino de Gordon, con un miedo patológico a la oscuridad. Vuelva al sitio te han metido, campeón. Mientras inspeccionan del lugar de trabajo, Gordon escucha una voz incorpórea que lo saluda por su nombre, pero la ignora. Así son las cosas. Cuando los hombres comienzan su trabajo, Mike descubre una caja que contiene nueve sesiones grabadas en audio de Mary Hobbs, una paciente que sufría de un trastorno de identidad disociativo. Mientras continúa el trabajo en el hospital, Mike se topa con una casilla marcada como evidencia. Despertando su curiosidad, saca las cintas y comienza a escucharlas en un viejo sistema de carrete, mientras los otros trabajan. Supongo. Son del expaciente número 444, Mary Hobbs. Y mientras Mike escucha historias contadas por Mary y por sus otras dos personalidades, una princesita joven e inocente y un tal Billy que es demasiado protector. Ambas personalidades mencionan a alguien llamado Simon, pero no les mola mucho hablar de él. Será un traviesillo. Hay peculiaridades en todos los trabajadores. Desde la anictofobia severa de Jeff como un Phil fumando hierba después de perder a su novia por Hank. Y el propio Hank, lleno de sueños de dejar su trabajo y dirigir un casino. Claro que sí, la esperanza es lo último que se pierde. Cortándose sincera, en privado con Phil, que él, en un ataque de rabia, golpeó a su esposa y está muy deprimido por esto. Actualmente se aloja en un motel, con menos rendimientos y a pechuga. Anormal. El suspense comienza cuando Hank descubre un alijo de monedas antiguas de un dólar de plata y otros objetos de valor esparcidos en el crematorio. A última hora de esa misma noche, regresa para robarlo todo. El avaricioso secretamente va al hospital para recuperar los artículos y descubre una púa de lobotomía entre ellos. Se asusta por una serie de ruidos y es testigo de una figura oscura en el túnel. Mientras huye, se enfrenta al asaltante desconocido. A lo mejor es la culpa que lo sigue. En una escalera del hospital, Jeff ve a Hank mirando por una ventana con gafas de sol y hablando solo. Escogió un buen lugar. Un hospital psiquiátrico. Cuando Jeff recupera a los demás, Hank ha desaparecido. Los hombres se separan para buscar a Hank, mientras Mike se ve obligado a seguir escuchando las cintas. Jeff y Phil descienden por separado a los túneles para buscarlo. Phil lo encuentra medio desnudo, todavía con gafas de sol y murmurando para sí mismo. Poco después, el generador se queda sin combustible, dejando a Jeff atrapado en la oscuridad absoluta. Mike restaura la electricidad y continúa escuchando las cintas de la novena sesión, que revela que una de las personalidades malignas de Mary, Simon, fue responsable de que ella apunyalara a su hermano pequeño y a sus padres. Cuando Hank no se presenta a trabajar al día siguiente, los demás se enteran de que rompió con su novia y especulan que pudo haber ganado dinero apostando y se fue de la ciudad. Gordon comienza a sospechar de que Phil podría estar detrás de esto, ya que había querido despedir a Hank antes. La cosa es que se contrata a un trabajador adicional, Craig McManus, para ocupar el lugar de Hank. Pobre pavo, no sabe dónde se ha metido. Y en el acto final de esta historia, Phil encuentra a Gordon en la antigua habitación del hospital de Mary, mirando las fotos del bautismo de su hija que ha pegado en la pared. Creo que este no ha entendido qué es sacar basura. No meterla. En fin. Posteriormente, Jeff emerge de los túneles y es atacado por un asaltante en la camioneta de la compañía. Y tiene pinta de que le conoce, porque abre los brazos. O eso, o espera la muerte. Al día siguiente, Gordon llega al hospital y encuentra a Hank envuelto en láminas de plástico en una de las habitaciones, con el pico de lobotomía sobresaliendo de su ojo. Gordon se enfrenta a Phil, quien le dice repetidamente que despierte, antes de desaparecer, frente a él. Craig entra en la habitación y ve a Gordon parado sobre Hank. Apenas está vivo. Gordon ataca a Craig, forzándolo en una llave de cabeza antes de sacar la púa de lobotomía de la cuenca del ojo de Hank y apuñalarlo. En el ojo también. Claro que sí. Gordon, en un estado desociado, procede a encontrar los cuerpos de cada uno de los miembros de su tripulación, tendidos en varias habitaciones del hospital, y relata que asesinó a cada uno de ellos. También recuerda haber matado a Wendy, a su hija pequeña y a su perro, después de que Wendy derramara el agua hirviendo sobre él. ¡Qué mal rollo el pavo! Angustiado, Gordon confundido. Intenta llamar a su casa para disculparse con Wendy. Claro, claro, y espera respuesta al tarado. Todo eso mientras mira la sangrienta escena. Se reproduce un extracto de la novena sesión. Durante la misma, el médico de Mary le pregunta, ¿y dónde vives? Simon. A lo que Simon responde, vivo en los débiles y en los heridos, Doc. Fin de esta historia. El final me tomó dos visiones para entenderlo. No fue evidente al principio, ya que se basa en flashbacks y en su capacidad para armar una cadena de eventos en el orden correcto para darle sentido a todo. La última personalidad de Mary, Simon, es una entidad protectora o destructiva. Elige tu opción. Así como Mary mató a su hermano y a su familia, se instaló en Gordon. Uno de los flashbacks es Gordon no llamando a su esposa para pedir perdón por golpearla, sino matándola. Procede a cazar a cada miembro de la tripulación uno a uno, mientras todos están buscando a Hank, entrando y saliendo de su psicosis. La película termina con Simon, en la novena sesión grabada por Mary, respondiendo a la pregunta de dónde vives, con la respuesta de que vive en los débiles y heridos, como Gordon. Mi valoración de sesión 9 es de un 7 sobre 10. Sesión 9 está dirigida por Brad Anderson y escrita por él mismo y Stephen Gavidon. La película fue la primera incursión de Anderson en el horror, ya que sólo había dirigido películas de comedia antes de sesión 9. Es una película de terror paranormal que siempre seguirá siendo una leyenda en la industria del terror, usando muy poca sangre y efectos especiales. La película provoca los sustos como ninguna otra. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.